Hace mucho que nuestras cenizas ya se enfrías, anhelando por una chispa. No apartes la vista y observa el futuro que te espera. Valdestia no sobrevivirá a una segunda destrucción por la plaga. La avaricia del hombre la acerca cada vez más a su perdición. Mas aún podría ser salvada por ti. Es la razón de tu existencia. Para eso te cuidamos y alimentamos. Como tu madre debió hacerlo. Y ahora que tu desarrollo está completo, nuestro miúdos, por fin llegó la hora de cumplir con tu propósito. Para corregir tus errores. Si nuestro pecado es querer sobrevivir, tú cometiste el mismo crimen. La culpa es tuya. Nuestra voluntad nació porque nos abandonaste. ¿Y ahora quieres que renunciemos a ella solo para entrar a tu nuevo paraíso? ¿Crees que mereces pisar el Edén? La humanidad no tiene lugar en nuestro mundo. ¿De verdad es algo tan difícil de comprender? Solo te necesitamos a ti, miúdos. Cuando llegue la hora de despedirnos de este miserable mundo. Nada subsistirá. Todo perecerá. ¿A qué te refieres con eso? Este es nuestro mundo. Cuando la Tierra renazca, la humanidad habrá cumplido con su propósito. ¿Por qué tendríamos que seguir tolerando aquello que nos ha causado un sinfín de molestias? Porque estas tierras también son nuestras. ¡Es nuestro mundo también! ¿Pero qué? En eso te equivocas. Solo son dueños de su preciada voluntad. Clive. No puedo hacer esto solo. Y no tienes que hacerlo. Nos cansamos de su insolencia. Ahora aprenderán... ...que ese creador no tolerará la desobediencia. Mis amigos. Mi familia. Todos hemos sufrido. Luchado por sobrevivir. Este mundo no es perfecto. Este mundo no es perfecto. Está roto. Pero es el que tenemos. Y si no podemos compartirlo... ...solo nos queda una opción. Debes desaparecer. Puede que nos hayas creado, Artema. Pero ahora nos toca vivir en libertad. Este mundo ya no te pertenece. Ahora es nuestro. Arroy y Jensen, tractores de corazones contaminados. ¡Claro! ¡Claro! ¡Correr y Jensen! ¡Claro! ¡Claro! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Fui benevolente. Y aún así se atreven a sublevarse ante su señor. ¿Y ahora qué? La oscuridad se transforma. ¿Quiere... quiere destruirnos? No sería la primera vez. Hagamos que sea la última. Tu destino es inexorable. Entrega el receptáculo a la oscuridad. Entrégale a nosotros. ¡No! 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 ¡Al fin! Finalmente, hemos estado esperando. Este momento, durante generaciones. Tus penurias te hicieron fuerte, mas tu alma sigue contaminada de pecado. La solución está cerca. Arrepiéntete y todo será perdonado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!